plan el plan ok gente estamos en la misión número 16 estamos avanzando rápido la verdad creo que hoy si lo terminamos vamos a terminar el juego al menos de tres de menos dos horas creo yo en menos de una hora y media supongo vamos a terminar el juego misión número 16 el intercambio no tengo ni plata ni nada para mejorar ni mía así que comencemos con la misión 16 el intercambio 16 el plan veamos cuál es el plan la guay si tú echa mierda no va a dibujar un plan la puerta del infierno es la fuente principal de poder de mundus solo se accede desde sus aposentos tienes que entrar allí y cerrarla mundus aún se resiente de su último arrebato esta es tu oportunidad de derrotarle y así jugaremos esta baza hay una puerta trasera que da a la torre localizada aquí bergín ve a la sala de seguridad sin que te detecten dante tendrás que llamar la atención chicos queréis pelea aquí estoy siempre para mí carajo igual que tu padre se te están subiendo mucho los humos no sé nunca yo un dios contra ti una rata con la rata te dan una paliza la puerta está aquí la puerta está aquí la puerta al izquierdo tiene poder limitado el juego hay que alejarlo de ahí tiene que construir el plan cuando cuando mundo usted vea todos se desmoronarán queda cerca de la entrada a la torre joder ya estamos en la torre las puertas se cerrarán las puertas se cerrarán dante tienes que distraerlos mientras bergín se dirige a la torre y esto quien para puto es tigio de élite puta madre ya estamos en la torre ya estamos en la torre ya estamos en la torre los delites joder 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 yo no recuerdo haberle metado al baile en esta bruja de momento joder el dos de los toques de ruta de ruta de ruta joder así que el brazo de ruta de ruta joder ¡Venga! ¡Venga esta mierda! ¡Venga! ¡Venga esta mierda! ¡Ya! ¡A la mierda! ¡A la mierda! ¡Ya! ¿Quién sigue? Ok, esta tiene que abrir la puerta, me imagino yo, ¿no? Si no la abre es un completo inútil, la verdad Las cosas como son ¡Venga! ¡Hacker! ¡Venga! ¡Hacker! ¡Haz una pinta en la entrada principal! ¡Antes de que se cierre! ¡Sólo tendrás unos segundos! ¡Maldita! ¡No esperan que la... ¡Venga! 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 ¡Casa sueños! ¡Este cubo es el que no ha podido matar a nadie! ¡Desarte de ellos rápido! ¡A jugar! ¡Qué macho! ¡Qué macho! ¡Qué macho! ¡Qué macho! ¡Y cómo mierda lo hago! ¡Gracias! ¡Trenél! ¡Élo! ¡Poravor! ¡Desprende! ¡Para la mierda! ¡Lo hago! ¡Para la mierda! ¡Nos vemos! Es fácil decir que me deshacan de esto con budo rápido porque son unos pinches videojuegos. Joder, mira. Ven aquí, bastardo. Muy bien, carajo. A la mierda. Una mierda. Vergil se cargará el sistema interno de videovigilancia. No sabrá dónde estás. Sí, pero yo tampoco tengo puta idea de dónde carajo estoy. ¿Cómo va, señor hacker? Ven a mí, Dante. Si es que puedes, te estaré esperando. Voy en camino, voy en camino, cálmate. Ya te llego. Tan solo déjame... Mejora, no puedo mejorar ni mierda. A morrer todos. Está cada vez que gusta es más caro de estas mierdas. Hay que poder comprar una de estas grandes y a toda la fortuna. No quiero comprar estas mierdas. Todavía son más caros de estas huevadas. Las sedes sociales están muy bien defendidas. La única excepción es la planta del 75, que está detenida. Allí, te reunirás con Vergil. Si me están aloe. ¿Dónde está? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Sucho? ¿Sucho? Alba, si te vayas a ver. ¿Para aquí adentro? He ido de entrada. Por donde? Por ahí era entrando. Ya... ya.... 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 Me he perdido. Se escuchaba un alma, pero ahora no se donde carajo a tra la alma. Aquí está, señorita A su rescate Arte conceptual de bloqueado Tenemos un arte conceptual ¡Una estrella! Qué bueno Gracias, por fin la suerte me sorrio un poco Vamos Hay que subir al sentador Música de elevador Piso ¿Cuánto piso tiene esta torre de mierda? Carajo, hay problemas con la grabación parece ser En el directo, a ver ¿Estás bien, hermano? Sí, bien Ya se arregló un bajón de velocidad Aquí os separaréis Dante, tú te abrirás camino por el ala este Vergil, tú lo harás por la oeste Donde está la sala principal de los servidores Buena suerte Igualmente Dante, tendrás que cruzar una pasarela para llegar al ala este La encontrarás a lo largo de este camino Vergil desactivará los servidores del ala oeste Te dejará el camino Qué bueno Todo se va a estar viendo bien, ¿no? ¿Te imagino? Yo creo que sí, ¿no? Creo que no debería haber problema ahorita Uuuuuh Almas Es muy poca me dan En cuanto a esto tengo que repletar para llenar Hay que estar atentos por si se escucha el alma Tiene un lugar Esto es un hombre que se está perdiendo su cuerpo a mí A ver gente, denme un segundo, un segundo, ok, acabo de cerrar algo que podría estar perjudicando, es que tengo que cambiar un procesador más potente, si no, a esta madre no, ok, por acá no es, creo que por acá no es, por donde el diablo tengo que ir por acá, por donde el diablo es, por aquí, no, tampoco por aquí, se abre algo, perdido, por acá, su piche madre, que tengo que hacer, esperar que el hacker haga algo, Domingo, cuando esté despejado, dirígete al alaeste, ten cuidado, esos pisos están ocupados, encontrarás resistencia, A ver, un segundito gente, estoy probando algo, ya, sí, sí, creo que no, no hay problema, creo que todo está en marcha bien, no, no veo que haya problema con el string, así que no me voy a preocupar tanto por estos detallitos, vámonos, vámonos, ya, madre mía, Planta 87 Esta, es el ala de finanzas, los que trabajan aquí ya casi no son humanos, se han vuelto más corruptos de lo imaginable, Un día, todo el mundo será esclavizado por mundus, como estas pobres almas, Ah, ping pong, consigo avanzado, ping pong, los casasueños pueden esquivar los ataques a distancia de Dante, y devolvérselo, pero puedes devolvérselo a mandar de nuevo con un golpe bien, contra si bien se pensaba, lo que es, Joder, y ahora de tu madre, Joder, 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 ven aquí, vamos a jugar contigo, no te voy a jugar no te van a jugar, joder, te voy a decir que es localcito casi que estableces la mierda, Joder, ven mierda, ven hasta aquí, Come in here. Que paso? Perdió? Joder Toma Siga intentando Toseño Ahí tened cabrón Toseño mis sueños Toseño mis sueños Ok Que bueno abrimos camino Aaaaaah 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 No se cuando no soy bien Se cuando no soy bien inventido Ya, abramos camino Como miren nos abrimos paso Si Por acá no creo que sea el camino Tal vez si? Creo que si es por ahí el camino No, por ahí no es Es por ahí nomas Esto estuvo Que mierda se estuvo A ver Punto financiero ese mierda A ver A ver Espérate Espérate Sin Ya Madre Ah Que madre Que 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 Planta 105 Pasarela Si Planta 105 Tienes que ir a la planta 106 Ni se te ocurra ir a la 105 Está Completamente infestado Oh Mierda ¿Dónde está el alma? Aquí está la cabina Bien Vamos con cada tiempo Joder Hay una forma de salir Pasar por aquí Uh Bien Ok Por ahí no es el camino Por aquí tampoco Hemos caído en la peor planta de todas Con nuestra gran inteligencia Puedo ¿Vale? No puedo volver Ya, a quien quiere jugar Aquí a Limba quiere jugar No eh Mierda Nadie quiere jugar ¡Carajo! Menos mal No es un problema No es un problema No es automático ni nada para eso No es automático ni nada por el estilo Venga cojones, ¡vienes risqueros! y y y y y y y y una primera y nada es bastante ya, es afuera ya, chao ustedes que quiere seguir jugando? venale perro aquí sigue ya, chao ya, vámonos ya, teníamos que ir hola? alguien aquí? hola? hola? bueno, no hay nadie de aquí ok, que consejo avanzado en equipo? el ataque rodeo de Aquila cual? cual es el rodeo de Aquila? atura a un enemigo mientras te concentras en otro en especial es es especialmente útil contra furias fantasmales mantén presionado, eh? ok, si, si, eso ya lo sabía ¿ah? imagínate que są ja Bien pendeja, ya, ok. Ya, espera, antes quiero ir para acá. Me escucho el alma. Creo que el alma es en la siguiente planta. Veo una cruz ahí, una que me interesa. Como yo... ¿Se puede llegar o no se puede llegar? No, hay que subir a la siguiente planta. Vamos a la siguiente planta. Ok, hice por ahí, pero yo me voy por acá. Puta madre, no me dejan pasar, que callada. Uy, ustedes, piérdense, mierda. Ok. Hay que ir nomás a la siguiente planta, no puedo. Hay un secreto por ahí que no me quieren contar. Me acabo de apretar la cabeza por pendeja. Ya. Creo que alguien no me quiere aquí, la verdad. Creo que alguien no me quiere aquí, la verdad. Hola. Hola. Ok. Ok. Si me caigo por acá. No creo que me guste la caída. Y por ahí tampoco se puede. Ok. 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 No hay que hacer. No hay que hacer elite. No son tan amigas de elite. No son tan amigas de elite, ¿es eso? ¿eh? Venga le fue el perro. Oye, oye, oye. No lo he tirado ahí. Vengale, perro. Sigue intentándolo. Sigue participando. Algún día lo logra. Hola. Puta madre. Seguiste haciendo daño a los pendejos. Hola. ¿Alguien? Recaso, alguien tiene vida por aquí. Estoy muy interesado en la vida. Una vidita. Tengo que bajar por ahí. Ahora que la vas. ¡Carajo! Pueden sacar esa nerda que me dejan cruzarme. ¡Carajo! ¡Xingada madre! ¡Ay, que mierda! Estos perros sí que me van a atingar las cosas. ¡Madre! ¡Uuuh! ¡Tengo un detalle! ¡Vamos a jugar! ¡Jueguen, por mierda! ¡Jueguen, por mierda! ¡Ya, mierda! Ok. ¡Ay, hay una alba! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Aquí nada! ¡Que no le guste! ¡BOOM! 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 ¡BUF! ¡BOOM! ¡Ya! Ah, ok. ¿Cuántas almas llevamos de verdad? Por acá, quedamos acá, jodido. Hay otra más. No sé dónde está la otra. ¡Hola! ¡Sinton! Vamos a venir por acá y por acá no hay una alma y tampoco se la escucha. Hay que tener por acá. Ok, hay que ir por ahí. Se escucharon otra algo por ahí pero no sé dónde estará. Hay que ir por acá. Puta madre, más... Más mierda de estas, carajos. Venga, Vergil. Espera, Dante. Vergil, ten cuidado de no activar el mecanismo anti-sabotaje. Si tenés una cuchola toda acá, no la cagué. No la cagué. Una sola cosa tendría que ser. Una sola cosa tendría que ser. Una sola cosa tendría que ser. Una sola cosa y vaya en la cara. Vergil, no debes dejarte arrastrar hacia el limbo. O no podrás hackear los servidores. Si te detectan, estamos perdidos. Me cagué mierda. Una sola cosa. Ok, eso no... Yo no tenía problema. Primero... Puta madre. Ok, ya. Ok, ya. Ok, ya. Me cagué mierda. Me cagué mierda. Joder con el puto casasueño de mierda que se nos toca narices, de verdad. Me cagué mierda. A su madre por arriba. Ya. Ok. Bien. Ver si se reunirá contigo en los ascensores. Aquí está. Aquí está el sitio que se le dio. Ya. Hemos liberado a otros. Cuánto queda? Cuatro alma más. Cuatro más. Y liberamos todas las almas de temor. Ok, bien, 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 esto me gusta, mejora, podemos mejorar, mejoramos, mejoramos, mejoramos. O sea, no. Esta data. Y ya que estamos aquí, objeto. Esta madre. No, 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 vamos, a la mierda, hay que juntar para recuperar más vidas, de verdad. Ok, hay que ir por ahí, pero nosotros vamos a ir por acá. Hola, mejor caer, no. Ok, sí, sí, hay que ir por aquí. Por aquí. Ah, acá. Allí, te reunirás con Vergil. Parece que hemos subestimado a Kat. Yo no. Te preocupas por ella. Aunque dijiste que nada de esto te importaba una mierda. Coge las dos horas de la planta 154. Aquí, Dante, toma esto. ¿Qué es? La cogí de un guardia. Estaba camuflada, pero es un arma demoníaca. Muy poderosa en el limbo. Gracias. Ok, tenemos nueva arma. Nuevo juguetito. Nueva arma demoníaca. Cabo. No. No. No hay manera de acceder desde el limbo. Tendrás que ir a través del ala host. Ok, él no puede hacer nada. Dispara dardos explosivos que punzan al enemigo y pueden detonar manualmente. Ya. Disparo. Ah, ya. Más o menos. endora del ala oeste. Que encuentra la pasarela del ala host. Ando. Ejane con los enemigos. Ok. Vámonos por acá. Quiero poner mis nuevos juguetes. Hola. Llegó un inmitado él. Llegó este cabrón para que... ¿Cómo? ¿Espacio? Ah, ya es. Pero al mismo tiempo. Ah si, ya es. El espacio y la detonación al mismo tiempo. No, no funcionan aquí cada vez. ¡Una la mierda cabrones! Ustedes sí que tocan las narices. Mierda. Bien. Bien. Deja de la sincronización. Ya, la mierda. Arte conceptual de bloqueado. Estigio. Aunque no me gusta que tenga que pulsar los dos al mismo tiempo. Si, malísimo en la sincronización. Tengo un alma por allá. Después regresa por tus mapas. Acá uno más. ¿Cuál es? Algo más. Es por acá, ¿no? Es por acá, ¿no? Ahí está. Ahí está. No me gusta esto. No me gusta. 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 Oye, oye, oye. Oye, oye, oye. Oye, oye. Oye, oye. Oye, oye, oye. Las cosas se van a poner feas por ahí. Tendrás que subir 5 plantas infernales. Espero que lo consigas. Cinco plantas infernales. Genial. No podían ser cinco plantas del paraíso. Tienen que ser infernales. Acá hay una puerta. No me interesan esas puertas por el momento. Ya, no tenemos. Son cinco plantas. Oye, ese centro como que no funciona bien, ¿no? Mira esos números. Mira estos rueditos que desde el fondo no me simpatiza. Tenía razón. Es el infierno. Ok. Sí, 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 sí. Mucho mejor. Oh, carajo. En ese punto, deberías poder ver el núcleo, Dante. Tienes que colarte como sea. No podemos, Amiga. Ok. Con esto podemos romper su defensa, este gordo. No se ha avanzado. Rompe a fuego, furia. Temploin es extremadamente útil para penetrar la defensa enemiga. Con cuatro lardos, puedes incluso interrumpir los estados de furia de los enemigos. Ok. No. No lo lets go after. No, no, no. No, no me as Sawoy gotio. No te esperas. No. No. No, no. No, no. No, no. No, 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 no. Córrele, córrele negro, córrele. 1,2,3,4 Mierda, voy a ver si de estos gordos de mierda El DREGABA Este conjugo fue el que no pude matar a la trio B Este conjugo si que es el que mata con la nariz Si, este es el perro Ya cabrón, ve aquí Ahora si te voy a matar, que desgraciadana Me gusta que me estén esquivando Mierda, vienes en la cara de enfermazo Que la ultima vez que hiciste juego desde la semana Ven aquí mierda El DREGABA Bueno, lo suplico hace más rápido, pero se consume rapidito la mierda de la subvención y no... ...que el pato ocupe demasiado... ...esa madre... ...ya... ...me quiere traer por ahí, ¿no? ¡Por fin! Se acabó. Misión número 16 creo que era eso, ¿no? Misión cumplida. No, perdón, no creo alma, ya, da igual. Ok gente, con eso la misión número 16 fue completada.